No sé si te ha llegado algo, porque entiendo que, bueno, la verdad es que el Madrid siempre ha estado hermanado con el mercado italiano, por muchos motivos, muchos jugadores. Creo que Iker Bravo se va para el Udinese también. ¿Hay otros equipos que estén interesados y en qué jugadores, en caso de saberlo, nos puedes decir que estén interesados equipos italianos? Cuidado con Brahim, te lanzo esta noticia. Soy muy amigo del entorno de Brahim y me dijeron que recibieron una llamada de la Roma. El Milan también está interesado, pero hay que ver qué pasará con el nuevo entrenador, que tiene que conocer a sus jugadores y todo eso. Así que no es algo inminente. Pero la Roma es el equipo más concreto, que se movió más concretamente para fichar a Brahim. Le pidió informaciones a Real Madrid. La primera respuesta de Real Madrid fue un no, porque dicen que Ancelotti quiere contar con el jugador, que quieren seguir apostando por él. Que sí, no es un titular, pero puede seguir formando parte de la plantilla del primer equipo blanco y que puede ser protagonista, como fue protagonista en esta temporada tan exitosa de los blancos de Ancelotti. Pero cuidado, porque si llega una oferta importante en el aroma, esta es una opinión mía, obviamente. Ahora, de momento no hablamos de negociación, hablamos de interés y también de llamada concreta para pedir información y para decir a Madrid, mira, Real Madrid, si tú quieres ceder o vender a Brahim, nosotros estamos ahí pendientes y podemos darle una salida potencial. Y llamaron también al entorno del jugador y le ofrecieron un buen contrato, le ofrecieron un papel de protagonista en una Roma que podría perder a Dybala y que busca fichajes importantes en la delantera. Perdió a Lukaku, obvio, Brahim no es un 9, Lukaku es un 9, así que tendrán que fichar también a un delantero centro. Pero están buscando jugadores que le puedan gustar a De Rossi, el entrenador de la Roma, para mejorar la delantera. Y Brahim es el objetivo número uno, o si no, uno de los más importantes. ¿Hasta cuánto crees, ya como aunque ya sea un poco tu opinión, pero tú cuánto calculas por tu experiencia en el mercado de fichajes que podría llegar a ofrecer la Roma por Brahim? Es difícil que la Roma, en las condiciones que tiene actualmente la Roma, pueda ofrecer un traspaso inmediato. Lo veo más con una sesión con opción o obligación de compra, quizás una opción condicionada, una obligación condicionada como lo que estamos viendo desde hace varios meses y varias campañas de mercado. Ahora se hace una sesión donde tú puedes comprar al jugador por una cifra, en el caso de Brahim, podría ser unos 20, 25 millones. Yo creo que los parámetros, las cifras de mercado de un jugador así son 25 millones, no menos, 20, 25, porque es un jugador importante que tiene currículum, que ya jugó en Italia, lo hizo bien en el Milan, en un Milan que hizo grandes cosas en Italia y a nivel internacional. Así que no es un jugador que llegaría a Italia desconocido. Y puedes pedir 20, 25 millones con una sesión con opción de compra que se convierte en obligación de compra si el jugador mete 10 goles, si la Roma llega a Champions, si Brahim juega 30 partidos como titular. Ahí hay varias fórmulas más fáciles o más difíciles que le permitirían a Real Madrid cobrar más dinero. Pero obviamente estas son suposiciones nuestras para aclarar un poco la noticia que lanzamos ahora en exclusiva. Llamada de la Roma, no de Real Madrid. Llamada del Tottenham, no de Real Madrid en este caso. Pero no es un no definitivo, es un no. Si será, lo hablaremos más adelante. Cuando Real Madrid obviamente tendrá que empezar a hacer evaluaciones sobre los 300 delanteros que tiene. Claro, eso te iba a decir, es que no está mal tirada porque los equipos saben perfectamente que el Real Madrid ahora mismo tiene un atasco de delanteros importante. ¿Dónde lo metes? Claro, y son todos top. Entonces realmente alguno va a terminar. Bueno, estamos incluso discutiendo aquí en la comunidad Real Madrid. Rodrigo, ¿cuál sería su futuro? O sea que imagínate un Brahim, un Guller, que por el que ahora también te voy a preguntar, que yo creo que al final pueden tener encaje. Oye, ¿algún otro jugador tipo Fran García, tipo Guller podría interesar a algún equipo italiano? ¿Habrían hecho ya algún movimiento? Guller me encantaría verle en la Serie A, pero hubo mucha presión. Hay mucha presión en Turquía, alrededor de ese jugador. Yo soy muy amigo de un colaborador de Vincenzo Montella. ¿Por qué te digo eso? Porque es el entrenador de la selección turca, ¿no? Y me dice que tiene muchísima presión con respecto a la Federación Turca para que juegue Guller, que juegue Arda Guller, tiene que jugar Guller, que se lo dicen todos los días. Pero Montella lo probó, le dio minutos en las segundas partes de los partidos que jugó Turquía hasta ahora. Pero es un jugador que tuvo una lesión importante, que lo vimos también con el Real Madrid. Todavía necesita tiempo. Tuvo una lesión muy, muy grave. Así que para volver a ser brillante a nivel físico y mental también, porque talento le sobra, obviamente. Es un jugador que para mí puede luchar para ganar el Balón de Oro en los próximos 10 años. Pero obviamente tiene que encontrar continuidad. Y la continuidad la encuentras cuando tiene las mejores condiciones psicofísicas. Y ahora mismo no las tiene por la lesión que tuvo. Y Guller sí, podría ser un fichaje enorme para todos los equipos de la Serie A, porque tiene potencial para jugar titular en la Juve, en el Inter, en el Milan, en la Roma, en el Napoli. Pero ahora mismo no lo veo en la Serie A, lo veo en el Real Madrid, porque si hubiera tenido la oportunidad, si hubiera querido Guller con su entorno marcharse del Madrid, ya lo habría hecho hace meses. Ya lo habría movido, ¿verdad? Sí, yo creo que se va a quedar. O sea que de momento no hay noticia de que ningún equipo italiano se haya interesado por él. Ahora mismo no. Veo a los italianos buscando más jugadores menos conocidos, como vimos con Corafa Marín, como podemos ver con Fran García, que había sonado para Sassuolo. Pero ahora Sassuolo está en la Serie B y siempre trabaja mucho con el Real Madrid Sassuolo. Así que Fran García tendría que aceptar un destino en la segunda división. No sé cuánto le emularía una opción así, pero sí le habría gustado al Sassuolo tener a un jugador así. O sea que Sassuolo estaba interesado en Fran García. Hubo una encuesta, sí, hubo un sondaggio, se dice así, una encuesta, una solicitud de informaciones, un pedido de informaciones, podemos decir así. Y son jugadores que tienen mercado, que tienen mercado, lo vimos bien en pasado cuando Agraf, aquí varios jugadores se vinieron a Italia. Los jugadores de Real Madrid les gustan mucho a los equipos italianos. Pero ahora mismo no hay nada caliente, sino, por ejemplo, el posible regreso a la Serie A o a la Serie B de Reiner, que no lo hizo mal, tampoco lo hizo bien. Otro jugador que a nivel físico todavía no está en las mejores condiciones. Esto te iba a preguntar, perdóname, Jacob, que te formule la pregunta. ¿Qué ha pasado con Reiner en el Frosinone, que parece que empezó bien, pero al final parece que se vino abajo? Es un wannabe Reiner como jugador, y de esos jugadores a los que le gustaría y que tendrían potencial para llegar muy lejos, pero la verdad no fue él la estrella del Frosinone. El Frosinone, abriendo un paréntesis sobre el Frosinone de Francesco, fue un poco una sorpresa, porque hizo un campeonato muy positivo, y yo en julio, el 2 de julio, si no me equivoco, todavía no sé contestar a la pregunta por qué el Frosinone bajó a segunda división. Porque la verdad siempre estuvo, sí, en las partes bajas, en la zona roja, como se dice en italiano, de la clasificación, de la clasificatoria, pero no consiguió salvarse porque perdió los últimos partidos, los partidos más importantes, y esos jugadores con más talento, con más proyección, que se suponía que iban a ayudar al Frosinone, no le dieron este empujón en el momento difícil de la temporada. Dicho en otras palabras, me esperaba mucho más de Reiner, me esperaba tanto de Zoulet, el argentino de la Juve, que sí dio muy buenas respuestas. Me esperaba tanto de Barra Nechea, otro argentino de la Juve que acaba de marcharse en la operación de Douglas Lewis junto con Ealing a la Aston Villa. La Juve traspasó a Ealing Jr., Samuel Ealing Jr., que es un lateral, y a Barra Nechea, Enzo Barra Nechea, medio centro argentino, a la Aston Villa, y luego le dio dinero, y con esta operación fichó al brasileño de Douglas Lewis, que va a ser una pieza clave para la Juve de Thiago Motta. En cambio, Reiner es uno de esos jugadores que tenía un gran nombre, mucha atención mediática en Brasil también, pero la verdad, hizo un partido bueno y tres malos. Un partido bueno y luego se lesionaba a nivel muscular. Así que es un jugador que si tú me pides una nota, el 6 es el aprobado, y yo le doy un 5. Perdón que te interrumpa este, Giacomo. No, no, claro, tranquilo. A mí me comentó Miguel Gutiérrez, que suele cubrir, Miguel Gutiérrez, periodista, que ha estado alguna vez colaborando en El Chiringuito, que conoce bien el Borussia Dortmund, conoce el Real Madrid, es hispano-alemán. Me comentaba que la cesión de Reiner en el Borussia fracasó porque el jugador no estaba acostumbrado al ritmo de entrenamiento físico, ya no sé si de Europa, por lo menos de los equipos de Alemania. A ti te ha llegado esa información también de que el jugador al final como que peca mucho o, digamos, falla mucho en la parte de la constancia, en la parte de la disciplina, en la parte de entrenamiento, en todo esto. Disciplina, ¿no? Pero sí me dijeron que es un jugador al que le costó muchísimo acostumbrarse a la forma de entrenar de los equipos italianos. Te cuento esta anécdota. Di Francesco es un entrenador un poco atípico en Italia. Es un entrenador que juega de manera muy ofensiva, que quiere, no el tiki-taka, pero quiere jugar bien a la pelota. Así que Reiner se suponía que iba a encontrar un ambiente cómodo. Por eso el Frosinone le fichó. Y por eso el Frosinone fichó a argentinos, brasileños, jugadores latinos, que en este Frosinone tenían, y algunos lo hicieron de verdad, como Zulé sobre todo, que encontraron un ambiente adecuado para sentirse de nuevo en su país. Reiner no consiguió nunca acostumbrarse al estilo de vida italiano, a la forma de entrenar del Frosinone. Y no es de esos jugadores, obvio, el joven todavía no tiene tanta experiencia, pero es uno de esos jugadores que en los momentos difíciles siente mucho la presión. ¿Y cómo puede un jugador así, que no consiguió, perdóname el término, salvar al Frosinone, jugar en el Real Madrid? Talento tiene, porque me decían los jugadores del Frosinone, gente que trabaja ahí, compañeros suyos con los que hablamos, porque son jugadores obviamente muy accesibles de un equipo medio-bajo de la Serie A, me decían que Reiner hacía unas cosas como en el FIFA, ¿no? Cuando entrenaba al Frosinone. Me dijo así, un compañero de Reiner me dijo, es como jugar al FIFA cuando haces todas las jugadas más técnicas, pero luego cuando hay que convertir esa jugada en goles o asistencias, hacía este gesto, y se entiende bien qué significa, ¿no? Ah, ya, como que sí, como que fallaba el gatillo. Bravo, 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 exactamente. Vaya, pues, o sea, que no lo veo. ¿Tú crees que volverá a Italia? Porque ahora tiene que volver al Real Madrid, pero el Real Madrid tiene que dar destino. Yo creo que lo mejor para él sería quedarse en España, encontrar un equipo en España un poco como hicieron con Cubo. Y esta puede ser la última llamada, ¿eh? Porque fracasó, entre comillas, en Alemania. Claro. Fracasó, entre comillas, en Italia. Si yo fuera al Real Madrid, no lo cedería a un equipo italiano de nuevo. El Frosinone no lo quiere de nuevo. Eso se lo puedo confirmar, porque no entra en los planes de los directivos del Frosinone para la próxima temporada, donde necesitan más jugadores con experiencia y no jóvenes porque tienen que y quieren volver encima, bueno, quieren volver enseguida a la Serie A, a la primera división, tras bajar la segunda este año. Claro. Y en el proyecto técnico del Frosinone no entra. Lo mejor sería cederlo a un Rayo Vallejano, a un Getafe, a un equipo amigo del Madrid para que pueda tener una última oportunidad. Y si no, lo veo volviendo a Brasil, te digo la verdad. Ya, la verdad es que nosotros tampoco somos mucho más optimistas. Bueno, ya como ha llegado el momento de que te pregunte por nuestro cuerpo técnico, que es italiano de pura cepa y además lo está haciendo increíblemente bien, en este caso el tándem Carleto y su hijo David Ancelotti, porque este año yo creo que mucha gente le da tanto acrédito a David ya como a Carleto. La primera pregunta que te tengo que hacer es ¿cómo ves tú esto? Es decir, ¿es una impresión orientada en el buen sentido? Es decir, ¿es verdad que David está siendo, hombre, no voy a decir tan importante como su padre, pero ¿está teniendo cada vez más relevancia en los planes de Carlo Ancelotti? David ya es el semi-entrenador de Real Madrid. Me gusta definirlo así. David ya es el responsable de todos los entrenamientos. Me cuentan que Carlo, Carleto, ya está ahí mirando lo que pasa y David es el que dice a Bellingham, corre de falla, es el que dice a Vinicius, entrena más duro, es el que le dice a Rüdiger, respeta la posición de la línea defensiva. Es el responsable de toda la parte táctica de los entrenamientos de Real Madrid. Y esto no se explica bien la importancia que tiene una persona como David. Te digo la verdad, abro una pequeña paréntesis, sabes que me gusta hablar y que siempre cuento anécdotas y cosas. Sí, 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 dale, dale. Yo no me esperaba la renovación de Ancelotti, no me esperaba la permanencia. Porque sé, por cierto, que la llamada de Brasil lo hizo reflexionar mucho. Porque se puede entender, Ancelotti lo ha ganado todo con el Real Madrid. Lo ha ganado todo en su carrera. ¿Por qué quedarse otro año en el Real Madrid con el riesgo de no conseguir cumplir con las expectativas enormes que cada año hay en un club como el Real Madrid? Pero que en este año que viene habrá aún más. Porque acabas de ganar de nuevo la Champions, acabas de ganar la Liga, acabas de hacer todo lo que podías hacer, más o menos. Así que será muy complicado para Ancelotti hasta para un entrenador como Ancelotti repetirse. Pero tengo la respuesta en este caso. No tenía la del Frosinone, pero sí tengo esta. La oportunidad de entrenar a Kylian Mbappé, a Ancelotti le dio los escalofríos. Y por eso los dos se quedaron, incluso por eso, incluso porque el Real Madrid le dijo claramente a Ancelotti, nosotros cuando tú te vas a ir, queremos un entrenador que cambie un poco nuestro proyecto técnico y tático. De momento este entrenador no lo tenemos, porque el primer objetivo del Madrid era Xavi Alonso. Lo sabe todo el mundo. Cuando Xavi dijo, no, yo voy a quedarme en Leverkusen porque quiero jugarme la Champions que me merecí en el campo, en la gancha, y quiero jugarme otro año aquí como entrenador para seguir con mi proceso de desarrollo como hombre y sobre todo como entrenador, el Madrid dijo, ¿por qué tengo que buscar un entrenador arriesgado y no confirmar al que tengo en la casa que está ganando todo lo que puede ganar? Otra opción era Klopp, pero Klopp dijo, no, voy a tomarme un año sabático, se dice así, un año así de parón. Así que cuando cayeron estas dos oportunidades, Ancelotti todavía no le había dicho que sí al Brasil porque quería esperar a Florentino, eso lo dijo claramente a Ancelotti un millón de veces en todas las entrevistas, nunca llegó a desmentirlo de Brasil, se entendió que la llamada de Brasil la tenía y la oferta la tenía ahí encima de la mesa, pero Ancelotti esperó al Madrid y Florentino luego le dijo, sí, vamos a seguir contigo y Davide va a jugar un papel aún más importante. No sé si Davide será un día entrenador, primer entrenador de un equipo como el Real Madrid, simplemente como Davide Ancelotti, simplemente, siempre entre comillas, sin Carlos, porque quizás no tiene esa personalidad que tiene su papá, pero es uno de esos soldados que hacen las cosas en silencio y que son el secreto de los grandes éxitos en este caso del Real Madrid. O sea que tú, fíjate, esto que has dicho me parece interesantísimo, ¿qué punto le ves a Davide que le pueda faltar, que tiene su padre y que él no, como para que Davide todavía no pueda hacerse cargo de todo un transatlántico como el Real Madrid? ¿Qué es tu opinión? Obviamente la experiencia, pero eso es una cuestión de edad y luego te digo, le falta un poco de personalidad. Carletto es uno que es capaz de llegar ahí, meterse la cara de Bellingham y decirle, no está jugando bien y le explica por qué no está jugando bien y lo respetan todos. No es fácil, es un poco como Zidane, Zidane es mucho más joven que Ancelotti, pero a pesar de no tener la experiencia de Ancelotti, Zidane ganó en el Madrid porque ganó la confianza de los pesos pesados del vestuario Merengue. Davide hoy, luego con el tiempo, obviamente las cosas pueden cambiar, pero Davide hoy no lo veo con la personalidad y la experiencia para entrenar a un equipo tan grande. Tendría que empezar un camino diferente, empezar por un equipo, no sé, un Villareal, no te digo un equipo así que lucha para salvarse, pero algo más como zona Conference League o Europa, pero no Champions, y luego ver qué pasa. Sería una apuesta porque Davide es verdad que ahora mismo es el entrenador en pectores, se dice en latín, el que hace las cosas concretas del día a día de Real Madrid, pero el que soluciona los problemas es Carlo. Y tú imagínate, todos los que nos están mirando viviendo, imagínense a Davide enfrentarse a un Bappé, porque con Bappé algún problema habrá. Bappé no es solo un jugador, Bappé es una marca. El Real Madrid acaba de fichar a un Brand, como Neymar, como Messi, como Cristiano, y todos estos jugadores Brand, monomarcas, no son fáciles para gestionar. Y el secreto de Real Madrid fue siempre el vestuario, así que yo creo que seguir con Carletto es la mejor decisión posible, considerando a posteriori las cosas, que siempre es más fácil, pero en el primer año de Mbappé, con Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo, con Camavinga, con todos los líderes, Chouameni, que tiene Real Madrid jóvenes, y cada uno quiere tener su propio espacio, su propia visibilidad, Carletto es el que tiene que resolver los problemas, Davide no podría hacerlo todavía. Ya, o sea, que ahí está un poco lo que le falta. Oye, y te ha llegado qué jugadores, ya vamos un poco a nivel táctico, qué idea, qué plan tienen para encajar a tantas grandes figuras, Mbappé, Hendrik, a todos los que tienen que llegar, los que ya están. Es verdad, nos olvidamos de Hendrik. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la idea de cómo jugar para Carletto y para Davide este año? Van a cambiar el sistema de rotación. ¿Qué idea tienen de juego para este año? A mí me dijeron modelo Inglaterra. Están viendo seguramente todos la Eurocopa de Inglaterra, y si no están jugando un gran fútbol, eso es verdad, pero Bellingham juega más atrasado, si dice así, más por detrás, con respecto a cómo juega de falso nueve o de extremo, de número diez atípico en el Real Madrid. Yo veo a Bellingham ahí, en la medular, con una línea defensiva de cuatro, un 4-3-3, uno, cuatro, tres, tres, con Bellingham que no va a ser uno de los tres en la delantera, sino un número ocho. Podría ser esto. O quizás a Ancelotti le gusta mucho la alineación que en Italia se llama Álbero di Natale, Árbol de Navidad, que es un uno, cuatro, dos, tres, uno, que forma casi un árbol de Navidad, y Bellingham podría ser uno de los tres que están por detrás del delantero centro, con Bappé como delantero centro, Bellingham que es uno de los tres, Vinicius que es otro en una banda Bellingham, en la otra Vinicius y Rodrigo, o si no, Bellingham en el centro y Rodrigo en la otra banda. Lo bueno de este Real Madrid es que todos estos cracks tienen una ductilidad táctica que le permitirá cambiar de alineación, de faceta, de escenario en todos los partidos según el rival y según cómo se mete el partido, porque los partidos hay que ganarlos jugando, y es verdad que Real Madrid con Bappé empezará los partidos con el resultado de 1 a 0, 2 a 0, pero estos goles hay que hacerlos de verdad y no solo a nivel de papel. Ya, ya sí, tiene que ser una realidad, eso está claro. Oye, ¿te ha llegado a que tanto Carleto como David tengan algún jugador o algún número concreto de descartes en la cabeza? O sea, jugadores que no les terminan de cuadrar o que creen, no porque no les gusten, sino porque creen que estarían mejor en otros equipos? Yo creo que los que tenían que marcharse fueron los que no renovaron el contrato, ¿no? Real Madrid organizó muy bien la temporada que iba a venir ahora y ya sabía cuáles eran los jugadores, incluyendo también a Kroos, que no iban a seguir. En esta plantilla, te digo, el Real Madrid quería confirmar sí o sí a Nacho, pero finalmente no encontraron un acuerdo, Nacho encontró esta otra posibilidad para acabar su carrera. El Inter estaba muy interesado en Nacho, porque el Inter trabaja muy bien con los agentes libres, esta es otra noticia que podemos contar, obviamente no se va a dar, lo oficializamos, incluso porque Nacho dijo claramente no voy a jugar en ningún equipo que pueda ser rival del Real Madrid en algún torneo. En este caso, en la Champions, sí, el Inter podría cruzarse con el Madrid. Así que ahora mismo te digo Brahim, que lo hablamos para quien haya entrado ahora, Brahim, objetivo de la Roma, ex jugador del Milan, es verdad que el Real Madrid a nivel mediático dice que quiere seguir con él, pero la verdad es que si tú me preguntas dónde pueden llegar las salidas del Real Madrid, no te voy a hacer los nombres, porque todavía es muy temprano, pero un nombre te lo hago, que es Brahim, y la posición es la delantera. El Real Madrid tendrá que liberar cupos en su delantera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, ya como ya para casi terminar, te voy a preguntar por un jugador que bueno, sonó para el Real Madrid, pero yo lo descarté porque sinceramente no veo el interés, pero sí que puede sonar dicen para el Barcelona porque llegaría libre, que es además un jugador que ha estado ya en el pasado vinculado y que es ni más ni menos que Adrián Rabiot, que milita o podría estar, bueno, de hecho está jugando en Italia, ¿tú cómo ves o dónde ves el futuro de Rabiot? ¿en el Barça lo ves? No lo veo al Barça, te digo la verdad. Es un jugador que si se va de la Juve porque acabará quizás no, sí, renovar el contrato, aunque la Juve lo está intentando, Tiago Mota habló con el jugador, ahora mismo está en la Eurocopa con Francia, pero Tiago Mota quiere convencerle porque Rabiot es un jugador que fue un poco el secreto de esta Juve de alegre en los últimos años. Otro de estos jugadores es un poco como David Ancelotti que es entrenador, pero de esos que no se notan tanto pero que hacen un trabajo sucio fundamental para sus equipos y Rabiot ahora mismo te digo 50% Juve, 50% Premier League Manchester United. Hostia, o sea que para ver salida tiene, pero el Barça no tiene pinta de que sea. No lo veo, no lo veo porque Rabiot es un cliente muy complicado y si el Barça quiere fichar a Rabiot como agente libre tiene que pagarle un pastón y tú te imaginas a este Barça ahora mismo pagando tanto dinero para llegar a Rabiot no lo veo. No, y además tiene una madre que también es complicada de tratar. Sí, sí, es uno de los agentes más complicados. Otra anécdota, hace pocos días entraron los ladrones en su casa en Francia. Tuvo este momento muy complicado, la madre Rabiot y se quedó muy asustada, ella no estaba pero le rubaron mucha pasta así que haciendo un poco una broma, salió aquí en Italia, mucha gente en las redes sociales dijo ahora Rabiot va a pedir aún más dinero, la madre Rabiot va a pedir aún más dinero porque le robaron en la casa así que será mucho más complicado encontrar un acuerdo con Rabiot. Obviamente es una broma pero explica bien cuánto es difícil negociar con la madre Rabiot que hasta los aficionados de la Juve lo saben. Ya, madre mía vaya, vaya tela. Bueno pues, oye el último ya que me quedaba por preguntarte era porque Fren Turán que como sabéis bueno, como sabes al parecer tiene pinta de que interesa a algún equipo italiano aunque también se ha rumoreado que el Real Madrid pudiera estar detrás de él. ¿Qué destino le das a este chaval? Que por lo visto es un auténtico vamos, galáctico tiene una potencia espectacular y además es hermano de Marcos Turán. Que Fren Turán será el segundo oficial de la Juve después de Douglas Lewis. Ah, o sea que ya tiene destino, ¿no? Sí, 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 sí. Ayer dimos la noticia en todo el mercado operación de 18 millones de euros más bonus más variables la Juve espera cerrar el traspaso del delantero Moise Ken el italiano a la Fiorentina por 13 millones más variables con ese dinero fichará que Fren Turán así que es un poco un efecto dominó la Juve venderá a Ken en las próximas horas se esperan las visitas médicas del delantero con la Fiore justo aquí en Florencia donde me encuentro yo en las próximas horas yo estoy ahora mismo esperando aquí fuera de la sede de la Fiore aquí estamos aquí esperando en las oficinas para ver si llega alguna gente siempre estamos aquí esperando las noticias y ahora que dije esto en directo van a llegar muchos periodistas puede ser para ver si llega gente y cuando la Fiore habrá anunciado a Ken la Juve podrá cerrar lo de Fren Turán porque tendrá el dinero necesario para ficharlo amigo vale 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 bueno pues nada vamos a ver qué pasa vamos a ver si es así y bueno ya nos irás informando porque te espero por aquí en muchos más directos nada que vaya muy bien la espera Giacomo y un placer por tu información no 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 el placer es mío es un honor haber vuelto a colaborar contigo y ojalá haya tantas noticias que contar y como nos gusta ser aquí en la calle que es donde se hace el periodismo como decía siempre mi profesor de periodismo en la universidad en Madrid exactamente bueno pues un abrazo Giacomo y que vaya muy bien chao chao bueno pues ahí tenéis a Giacomo Giacobelis que está como de costumbre al pie de la noticia hombre la verdad es que Giacomo es un profesional es verdad que él está más dedicado al mercado italiano pero lo cierto es que siempre tiene cositas y fijaos que noticia ha dejado con Brahim Díaz que yo creo que muy pocos nos lo esperábamos para los que habéis entrado un poquito más tarde que sepáis que efectivamente bueno pues parece o tiene pinta que Brahim Díaz ha recibido una oferta de la Roma vale el Real Madrid ha recibido una oferta de la Roma por el jugador que parece además que insisten porque le podría venir muy bien y bueno pues vamos a ver si efectivamente se concreta pero parece que en un principio el Real Madrid cuenta con Brahim o sea que además no parece que le vayan a soltar fácil yo no sé hasta qué punto yo no sé sinceramente hasta qué punto al final resistirán pero lo que sí es cierto yo creo es que en cierto modo alguno alguno va a tener que decir adiós y alguno efectivamente va a salir o sea estoy seguro que algún delantero del Real Madrid o alguno de los que salga por ahí va a salir porque si no prácticamente no vamos a poder acumular a tanta gente vale así que nada bueno pues lo dicho que vaya muy bien la tarde que por supuesto que por supuesto nada que nos seguimos viendo y que mañana vendrá Tomás y seguramente algún invitado también así que nada un abrazote a todos que vaya un abrazote a todos